Ahí están, ¿qué creen ustedes? Oye, gracias a Yusmane Aguilar, primero gracias por estar aquí siempre, y después gracias a todo corazón por esa donación que nos estás haciendo a través de YouTube, gracias, 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 bendecido y agradecido contigo por la donación, agradecido con todos ustedes que están aquí siempre, y agradecido con los que donan en Facebook, con las estrellas, con ustedes que donan en YouTube, y siempre me ayudan a seguir adelante porque uno necesita hacerlo. Yo se lo agradezco mucho, Yusmane, bendiciones, y gracias, hermano mío, de todo corazón por la donación, gracias a ti y a todos los que donan, que lo hacen con frecuencia, a los que lo hacen en YouTube, con los chats, los superchats, los stickers, y a los que lo hacen en Facebook, con las estrellas, las de Star, que nos ayudan muchísimo a seguir adelante, gracias a Yusmane, te agradezco la donación, dice Yusmane, seguro estoy que Canelo no tiene miedo de vikingo, pero también sabe que Benavides representa una seria amenaza. Puede ser, claro, claro, puede ser sin duda alguna, tú puedes tener eso claro, que puede ser sin duda alguna, pero a la misma vez, a la misma vez, yo lo que creo es que Canelo está diciendo, sabes que si me gano el dinero de otra manera, yo no voy a correr ningún riesgo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, porque veo que muchos hablan de ustedes, Canelo actúa como boxeador mexicano, Canelo representa al boxeo mexicano, sí o no, porque hay muchos que nos dicen, oye, los boxeadores mexicanos no se echan para atrás, oye, los boxeadores mexicanos no dejan de pelear con los mejores, los boxeadores mexicanos siempre pelean con los mejores, por eso les pregunto yo a ustedes, en este momento, Canelo representa al boxeo mexicano, sí o no, porque yo me puedo parar aquí y decir sí, sí lo representa, pero a la misma vez, me puedo parar y decir no, que no lo representa. Lo que tengo claro es que Canelo no pasa desapercibido de ninguna manera, de ninguna manera Canelo pasa desapercibido, ¿por qué? Porque están los que lo quieren, están los que no lo quieren, e independientemente de lo que pase, fíjense, independientemente de lo que pase, a Canelo lo van a criticar. Mañana, en septiembre, Canelo pelea con Benavides, que yo no lo veo pasando desgraciadamente, en septiembre Canelo pelea con Benavides, va a recibir críticas, pero no es de la manera, porque ellos son sensibles, es verdad que el Canelo Team, ellos son sensibles, ellos se acuerdan de alguien si dice algo, a ellos no les gusta que digan algo de ellos. Las críticas no necesariamente la toman como parte del negocio en que se muevan y a la misma vez no lo toman como ser la figura y cuando eres la figura te van a dar palos, van a hablar de ti, hay quien te va a querer y hay quien no. Canelo lo ha llevado a la máxima expresión, ese amor y ese odio, sin duda alguna, pero eso es parte del territorio donde se mueve Saúl Canelo Álvarez. Por eso yo le pregunto a ustedes aquí, ustedes ven que Canelo representa o no representa al boxeo mexicano, Canelo es o no el que representa. Y fíjate lo que me dice por aquí Sergio Hernández, los boxeadores mexicanos han sido reconocidos por eso, no por lo que está haciendo. Dice Rogelio, solo alargan la pelea para generar más morbo. Joel B. dice, la pregunta también podría ser, ¿por qué el mundo presta atención al boxeo mexicano más allá del dinero? Carlos Tamayo dice, no lo representa pero es mexicano, dice Talibán Lugo, por supuesto que no, los guerreros aztecas son conocidos por su corazón. Aquí en México 80%, ¿tanto? Rechaza al Canelo. Jesús Fuente dice, no representa el vaquero que va a pelear ahora en mayo, también por cierto. Dice Luis Sánchez, lo representa pero no en su totalidad. Dice Talibán, el Canelo avergüenza al boxeo mexicano. Joel Pesa llegó, ¿qué pasó con el tren? Estamos hablando de Canelo, olvídate del tren ahora, por Dios. Gustavo dice, Canelo la tiene personal con Benavides. Dice Juan Mota, ese es mi brother Juan Mota, dice, sí, representante, soy mexicano. Y dice Jorge Juárez, lo representa pero con estilo evasivo. Fíjense cuántas opiniones diferentes nos encontramos en este momento referente al Canelo. Son diferentes opiniones, no nos podemos poner de acuerdo. La gente puede opinar de un lado, puede opinar de otro, pero no nos ponemos de acuerdo. De ninguna manera nos ponemos de acuerdo. Hay quien te dice que sí, hay quien te dice que no, hay quien te dice que sí lo es, hay quien te dice que no. Entonces no nos vamos a poner de acuerdo independientemente de lo que haga Canelo. Independientemente de lo que haga Canelo, no nos ponemos de acuerdo. Porque la gente ya tiene su opinión, su idea sobre Canelo bien fijada, bien fijada. Dice Ariel, lo que es Canelo y lo que está haciendo el Divino y viendo la revancha con Robeisi, nunca se ha visto en el boxeo mexicano. Fíjate que Tutico el miércoles en Univista nos hablaba y nos decía, la pelea primera de Divino con Robeisi, pensando que deba haber una revancha, es la mejor carta de presentación para una revancha. Y que él confiaba en que se diera esa revancha. Yo no sé, yo no sé si se va a dar la revancha entre Divino y el TREC. Ojalá y se dé, y se dé pronto porque fue un peleón. Me dice Ariel, lo que es Canelo, a ver, Melvin de los Santos, ahora salen más cosas a la luz por las redes sociales. Antes era igual, pero las informaciones no se daban. Esto es negocio y luego boxeo. Dice Adrián, uh, Benavides le corrió a moler y subió a pelear con un acabado en 175. Esperó que Vettervíez cumpla 40 tacos. Y dice, bueno, todos los boxeadores evitan peleas. Como no son conocidos, nadie se entera. Y dice Gustavo, creo que Fernando de Entrano quiere la revancha con Robeisi, mientras que Heriberto Pérez me dice, ese Benavides la tiene pelada. Está loco por cargar su banco. Es lo único que quiere. Lo que sí yo digo es lo siguiente. Yo sí no he visto esto antes, y llevo más de 20 años en este negocio. Yo sí no he visto esto antes. Que fanáticos del Canelo me digan a mí aquí en el programa, o en video, o en reacciones, en cualquier lugar donde estoy opinando sobre ese tema. Yo no he visto. Con la frecuencia que los fanáticos del Canelo, muchos de ellos me dicen, oye, que no se lo ha ganado, que ha hecho Benavides, no se merece la pelea. Y antes la idea era que los fanáticos del boxeador decían, yo le voy a tirar mi gallo al tuyo, para que vea cómo mi gallo va a sonar al tuyo. Ahora, los fanáticos repiten lo de Canelo, y eso antes no pasaba. Eso antes no pasaba. Entonces, como no pasaba, es una nueva manera de ver el boxeo. Es una nueva manera de reaccionar. Es una nueva manera de interactuar. De justificar que Canelo no pelee con Benavides. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿Canelo representa al boxeo mexicano en su totalidad? Por un lado sí, por otro lado no. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Hay quien piensa que no importa lo que cada Canelo ya no va a representar a los mexicanos. Hay quien piensa que sí, que Canelo tiene chances reales de representar a los mexicanos. Dice Beno, ¿por qué Márquez no peleó con Cotto o con Mosley? En diferentes pesos. Márquez fue con Mewe porque era el billete, pero Márquez no tenía nada que hacer con Cotto y con Mosley. Con todo, y que peleó con Paqueado, y Paqueado peleó con Cotto y con Mosley. Y Cotto peleó con Mosley. Pero cuando Márquez estaba en 130, el Cotto era 140, 147, y Mosley también, 147 y 154. No le tocaba pelear. Y dice Fito Hernández, Canelo no engaña a Bobos, jamás será el ídolo que es Chávez. Dice Jesús Fuentes, representa a los casuales y tíbidos. Y dice Andrés, ¿por qué no aceptan que ya la mayoría de los mexicanos rechaza al Canelo? ¡Wow! Eduardo dice, Alberto Osura, según ya hay una cláusula de revancha de Canelo con Munguía. ¿Eso quiere decir que no, pero la cláusula de revancha es y gana Munguía, ¿no? Uno pensaría. Dice Ferran, vikingo Benavides se la pasa insultando al Team Canelo y solo quiere la bolsa. Pero no importa, estos boxeos, en el boxeo siempre se han insultado. Yo a mí no me gusta, pero uno no deja de hacer una pelea porque alguien te insulta. Al contrario, la reacción en el boxeo de los grandes era que cuando alguien te insulta, tú quieres caerle la boca y romperle la boca. Siempre ha sido así. ¿Ha cambiado ahora o qué? Y miren que yo respeto aquí la carrera de Canelo. Aquí nunca me verán a mí decir algo. Falta de respeto con Canelo ni con nadie, ni con ningún atleta. Eso no va ni ADN periodístico para nada. Dice Luis Sánchez, también Benavides es un chillón llorando por el dinero que representa el Canelo. Sí, el Diego dice, no descarto que la pelea esté dura. Inclusive Canelo viendo Semana en los últimos rounds, la den el pate. Ariel Acosta dice, el problema es que esta generación está dispuesta al negocio, no al deporte. Jesús Domínguez dice, ¿se acuerdan cómo chingaron a Chávez que pelear con Terri Norris? Es lo mismo con Canelo ahora. Pero le tocaba a Terri Norris, ¿no? Pues Chávez le ganó. Lo logió. Alberto dice, Benavides rehidrata demasiado. No es injusto porque hace el peso. Si rehidrata demasiado, entonces Benavides pasa más trabajo para hacer el peso. Aquí la regla, la ley es que usted tiene que hacer el peso el día antes de la pelea. Ya, eso es todo. Si sufre más o menos, ya, es una decisión de uno. Dice Gustavo psicológicamente la actitud de Canelo. Es de capricho. Yovari Pedraza me dice, Canelo, dejo claro que no enfrentará a Benavides. Pedro Santana, hasta hoy el mejor boxeador mexicano es el Canelo. No hay otro. Y dice Freddy, y Kiko, cuando hablo de ti, este señor, no me acuerdo cómo se llama, te pusiste enojadísimo. ¿De quién estás hablando ahora? ¿Quién habla de mí? ¿De quién estás hablando ahora? Freddy García. Jorge Guaro me dice, ¿qué ventaja física le ves a Munguía? El tamaño, el alcance. Creo que va a pesar más que Canelo el día de la pelea. Claro que sí. Claro que sí. Ferran y ahora todos los medios dicen que todo el mundo quiere la pelea Canelo. Vamos a ver. Ahora, ahí quería, yo pienso que por un lado sí representa, porque es la cara del boxeo Canelo, y sí representa a Benavides, al boxeo mexicano por ese lado. Pero no lo representa mayoritariamente, también me da la impresión, por la cantidad de críticas que recibe. Recibe muchas, muchas, muchas críticas. Esa es una gran verdad. Creo que eso no se puede negar de ninguna manera. De ninguna manera se puede negar. Denle un likecito. Yusmane, otra vez, gracias por la donación de 10 dólares, hermano mío, en YouTube. De todo corazón. Gracias. Gracias a ustedes que siguen estando aquí. Gracias a los que ponen los super stickers, los stickers, los super chats, los chats aquí en YouTube. Gracias a ustedes que sacan de su dinero y nos dan las estrellitas, las stars en Facebook. Gracias de todo corazón. Pero vamos a hacer algo. Denle like al video en Facebook. Y compartan, 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 share. Si estás en YouTube, un likecito y suscríbete. Igual que en Instagram. Y búsqueme en TikTok. Pero sobre todo, like, 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 like. Like, 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 like. Poncho dice, no quería pelear en pesos cruceros, hasta con UCI. Es verdad. Like, 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 like.